SER PODCAST Las formaciones políticas y especialmente Junts tendrá que decidir si prefiere un gobierno progresista o une sus votos al Partido Popular y a Vox El PSOE emplaza a Junts y a en público al que en campaña llamaban derecha independentista. Por hablar con Junts, el PP ha llegado a hablar de traición. Ha dicho que no se puede negociar con un prófugo, con un fugado, con un golpista. ¿Qué cómo iba a ser? La capital de España pase a estar en Waterloo porque se decía por parte de Puigdemont un huido de la justicia cómo va a ser el gobierno de España. Eso ha dicho el PP, que ha asegurado que negociar con Junts será rendir honores al prófugo. Con un diputado más, el que tuvo este fin de semana, preguntaron al Partido Popular. ¿Bastaría el PP con Junts para obtener la investidura? El Partido Popular está dispuesto a hablar con todas y cada una de las formaciones políticas siempre que estén dentro del marco de la Constitución española. Dentro de la Constitución, todas y cada una de las fuerzas políticas. El PP, al que no alcanza con Vox y con UPN, está dispuesto ahora a hablar con Junts, al que convierte pues en un socio posible. Un inesperado capote al PSOE, justo cuando el recuento le había complicado las cosas. O sea que cambia más un diputado inesperado que dos cartas que en realidad nos han escrito para todos los demás. Hola, buenos días. Desde luego que sí, que el correo iba a tener un papel trascendente en estas elecciones. Alberto Núñez Feijó y Pedro Sánchez se hablaron ayer así, por carta. Uno para pedir una reunión esta misma semana y otro para dejarlo, en todo caso, para después del momento en que se constituyan las cortes y el rey haya designado ya un candidato a la investidura. David Junquera, buenos días. Buenos días. Feijó había anticipado ya que daría el paso una vez que se hiciera oficial el recuento del voto exterior. Y ahora con un diputado más, cuando Sánchez necesitaría no solo de la abstención de Junts, sino del voto a favor al menos de dos de sus diputados, advierte a Sánchez de que si no gobierna la lista más votada, o sea, Feijó, se puede llevar al límite, escribe, la Constitución. Estimado Pedro, dos puntos. Así arranca la misiva de Feijó. 32 líneas, 7 párrafos en los que el líder del PP tutea al presidente y le recuerda hasta en tres ocasiones que es él el que ha ganado las elecciones. Feijó pide una reunión ya, esta misma semana, para establecer un diálogo responsable porque dice España no puede permitirse un bloqueo o una situación ingobernable. El candidato popular defiende que el reconocimiento de que el más votado debe gobernar ha sido un factor continuo de normalidad en nuestro país frente a lo que él llama eventuales combinaciones negativas que polaricen a la sociedad, dañen gravemente la cohesión territorial y lleven al límite a nuestro sistema constitucional. Y se despide. Quedo a tu disposición. Recibe un cordial saludo. Y poco después de ese cordial saludo, David, llegó la respuesta de Sánchez para recordar que aquí importan, escribe el presidente en funciones, las mayorías parlamentarias y que el bloque de la derecha sostiene el perdió. Sí, llegó el otro cordial saludo y ahí se quedó la cordialidad. Estimado Alberto, dos puntos, poco se ha dejado en el tintero Sánchez. 41 líneas, todas de usted y 8 párrafos a meneo por párrafo. El presidente arranca recordando que las conversaciones con el PP han estado congeladas desde que Génova rompió el acuerdo para renovar el Poder Judicial. El candidato socialista ironiza con la velocidad del envío postal y recuerda que las pasadas elecciones han dejado claro que la propuesta derogadora y de retroceso no ha obtenido el resultado que le permita gobernar. Sánchez subraya que es la constitución la que determina que gobierna el candidato que suscite más apoyos parlamentarios y que Vox y el PP no han tenido reparos en montar mayorías alternativas para gobernar en autonomías y ayuntamientos frente a otras listas más votadas y la estocada sastre llega al final. El presidente en funciones dice que se reunirá con Feijó pero sin prisa a partir del 17 de agosto, cuando las cortes estén constituidas y el rey haya designado candidato. Sánchez embarca ese encuentro además en la ronda que prevé hacer con el resto de partidos. Vamos, que Feijó sería uno más. En el abierto veremos en qué momento político nos deja este cruce de cartas escritas como decíamos un poco para que las leyéramos todos más que sus propios remitentes. Hasta luego David. Luego nos mandamos una carta, chao. El fin de semana no solo nos ha traído estas cartas, también el giro del PP. Les decía, dispuesto ahora a negociar con Junts, ahora que según el caso este partido pudiera incluso con una abstención facilitar una investidura que lograra los votos del PP, de Vox, de Coalición Canaria y de UPn. Aunque, si Junts vota que sí, puede, por el otro lado, asegurar una investidura que reúna al PSOE, a Sumar, a Esquerra, Bildu, PNV y Venega. El caso, Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. El caso es que el PSOE ha pedido un recuento de los votos nulos por Madrid y como la Junta Electoral de esa provincia le ha dicho que no, ahora se lo va a pedir hoy mismo a la Junta Electoral Central. Sí, a lo largo de la mañana van a elevar esa petición. Quieren los socialistas que se revisen los 30.000 votos declarados nulos en la Comunidad de Madrid para confirmar que entre ellos no hay ninguno invalidado por error. Ferraz busca así recuperar el último escaño que el viernes le arrebató el PP tras el recuento del voto exterior. Un diputado que los de Feijó ganaron por 1.300 papeletas de diferencia. Un margen tan estrecho que, según el PSOE, justifica esa petición. Marta Bernardo, secretaria de Organización de los Socialistas madrileños, esta mañana no hay por hoy. Tenemos claro que no dudamos en ningún caso ni del proceso ni mucho menos del resultado, pero sí queremos tener esas garantías. Hay 30.000 votos nulos y queremos verlos. La pugna por ese último escaño es clave no tanto para Feijó, que sigue sin tener opciones aritméticas de gobernar, pero sí para el PSOE. El empate entre bloques complica las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, al que ya no le basta con la abstención de Junts per Cataluña. Cataluña ahora necesitaría un voto a favor del partido de Puigdemont. Guille, hasta luego. Hasta luego. Las 8 y 6, las 7 y 6 en Canarias de Cataluña. Es noticia un nuevo crimen machista del que tuvimos noticia ayer en Barcelona. Un hombre que está detenido por haber matado presuntamente a su pareja, una mujer de 29 años. Barcelona, Susana Ruiz, buen día. Buen día. Sobre la una y media de la madrugada de ayer, los Mossos de Escuadra recibieron aviso de que en un domicilio del barrio barcelonés del Turo de la Peira podría haber una mujer muerta. Cuando llegaron, encontraron el cuerpo sin vida. El sistema de emergencias médicas confirmó la defunción. En el piso estaba la pareja de la víctima, un hombre de 34 años, que fue detenido como presunto autor de la muerte. Según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, no constaban antecedentes por violencia entre víctima y presunto asesino. Para hoy, a las 12, a mediodía, el Ayuntamiento de Barcelona ha convocado un minuto de silencio en la Plaza San Jaume. Vamos ahora a La Gomera, donde todavía no se ha recuperado el suministro eléctrico que ha dejado sin luz a la isla este fin de semana por el incendio de su central térmica. De momento tienen ya luz unos 2.600 abonados, pero en total son más de 15.000. Canarias, Luis Quintana, buenos días. Hola, buenos días. Efectivamente, son tan solo algo más de 2.500 personas las que vuelven a tener disponible el servicio eléctrico en La Gomera, después de que un incendio en la central térmica de la isla provocará un cero energético desde las 3 de la madrugada del pasado domingo. Para reponer el suministro en la isla, Endesa ha incorporado hasta ahora 28 grupos electrógenos, 23 de ellos trasladados desde otras zonas del archipiélago. Según las previsiones de la compañía eléctrica, a lo largo de la mañana de hoy podría quedar ya restablecido totalmente el servicio de luz en la isla y desde el gobierno de Canarias han solicitado a Endesa que aclare cuanto antes las causas del incendio. Así que la mayor parte de los abonados en la isla de La Gomera sigue sin suministro todavía a esta hora de la mañana. Así es como está empezando una semana que nos vuelve a traer, Jordi Carbó, temperaturas muy altas. La canícula decías a las 6. Así es, es ese momento del año que suelen darse las temperaturas más altas y así va a ser hasta el miércoles. Para aquellos que nos gusta mucho el calor y desagobiar un poco, todo apunta a que a partir del jueves tendremos un descenso pronunciado de las temperaturas. Pero antes insistimos, toca pasar mucho calor. Máximas esta tarde alrededor de los 30 en el Cantábrico y el Mediterráneo. Marcada sensación de bochorno en el Mediterráneo. Y el calor máximo lo tendremos en el centro, sur e interior más cercano al Mediterráneo de la península con máximas de 35 a 40 grados. Muchas horas de sol, solo ratos de nubes en puntos costeros. En el mapa para entender el mundo. Los países de la cuenca del Mediterráneo van haciendo balances del fuego que estos días ha quemado miles y miles de hectáreas. Y a los daños ambientales y paisajísticos añaden vallo las pérdidas económicas. Sí, porque la mayoría de los fuegos que se han dado en las regiones dependientes del turismo como Sicilia, la costa tunecina o las islas griegas. Islas como la de Kios frente a Turquía, donde los bomberos tratan hoy de contener las llamas provocadas por un accidente de tráfico. En total, en la segunda mitad de julio han ardido más de 135.000 hectáreas en la cuenca mediterránea, principalmente en Grecia, en Italia, en Argelia y en Túnez, donde se han visto directamente afectados unos 120.000 ciudadanos. Los fuegos de momento no han tenido consecuencias políticas, salvo en Grecia, donde ha dimitido el ministro de Protección Ciudadana, que dice no ha logrado proteger a su población. Vinculada con esta noticia, esta otra que nos ha llamado mucho la atención y que llega del Reino Unido, donde una compañía ya ha anunciado que va a compensar a los turistas que viajen de vacaciones a países como Grecia, en caso de que el termómetro supere los 30 grados durante un tiempo concreto, un tiempo prolongado. Esta medida llega pocos días después de la evacuación de miles de turistas, precisamente en las zonas donde ahora nos describía Bayo, las islas de Rodas o de Corfú, precisamente debido a los incendios. Londres, corresponsal Lucas Font. Los operadores turísticos ya ofrecían seguros en caso de fuertes lluvias, pero a partir de ahora también indemnizarán a sus clientes británicos en caso de producirse grandes olas de calor en sus destinos vacacionales. Lo ha confirmado la aseguradora estadounidense Sensible Weather, al diario iNews, que señala que la medida tratará de evitar un descenso en la contratación de viajes a países como España, Italia o Grecia, donde los incendios de los últimos días han obligado a desalojar a miles de turistas. Los responsables de la compañía aseguran que las condiciones del seguro variarán en función del destino y de la época del año, pero apuntan a que se podría reembolsar hasta un 50% en los días que se superen los 35 grados e incluso una devolución del importe total por los días que se alcancen los 40 grados. El objetivo es proteger a los clientes y a los operadores turísticos de las incertezas provocadas por el cambio climático. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast. 3.000 personas mueren atragantadas en nuestro país cada año. Es el triple de las víctimas que provocan, por ejemplo, los accidentes de tráfico. Para tratar de rebajar esta cifra, estas 3.000 personas muertas al año por atragantamientos, la Federación de Municipios y Provincias Española va a comenzar un programa pionero para formar a cientos de miles de trabajadores públicos de la calle en primeros auxilios. Una información de Adrián del Pozo. Ángeles de la Calle se llama a este proyecto que pretende enseñar maniobras para salvar vidas a los 200.000 trabajadores que se estima trabajan día a día en nuestras calles. Carlos Daniel Casares es el secretario general de la Federación de Municipios y Provincias. Carreteros o jardineros o bomberos o policías locales realizan tareas de mantenimiento urbano como es el alumbrado o en tareas de protección civil o trabajadores de transporte. Cada 3 horas muere en España una persona atragantada y estos trabajadores serían vitales para rebajar esa cifra. Pueden recibir una formación por si tienen que hacer actuaciones de urgencia en caso de que haya alguna persona a la que haya que reanimar en la calle. En actuaciones de reanimación cardiovascular, el RCP o también en técnicas relacionadas con evitar atragantamientos. Una formación que ya está en marcha desde finales de junio y que se irá ampliando poco a poco. Los socorristas de Barcelona además han desconvolcado la huelga indefinida. Después de un fin de semana difícil también en las playas catalanas, dos niñas están en estado grave tras ahogarse en estas últimas horas. El colectivo de socorristas reclamaba mejoras laborales y un aumento de la plantilla, sobre todo ahora en verano, para garantizar la calidad del servicio y que puedan cumplirlo. Según el sindicato, la empresa se ha comprometido a contratar a más personal en Barcelona de forma urgente para poder cubrir los turnos y garantizar los descansos de los socorristas. También ha accedido a programar revisiones médicas y dermatológicas y a entregar las nóminas en papel antes del día 5 de cada mes a los trabajadores. La gran noticia internacional del fin de semana nos lleva a Pakistán. Han muerto allí 44 personas a causa del atentado suicida de ayer domingo en un acto público que celebraba un partido islámico. Hay más de 200 heridos, pero de momento ningún grupo terrorista se ha atribuido este ataque. Información de Ángel Villarscusa. La explosión se produjo durante un mitin de un líder político local que ha fallecido en el ataque. En el momento de la explosión había unas 500 personas allí congregadas. Pakistán ha sufrido un aumento de la violencia terrorista desde que los talibanes llegaron al poder en el vecino Afganistán en 2021. Atentados que dejan, sin contar con el de este domingo, cerca de 400 muertos y unos 700 heridos. La mayoría de esos ataques terroristas están cometidos por ese grupo talibán que mantiene buenas relaciones con los afganos y que en noviembre del año pasado pusieron fin a un alto al fuego que mantenían con el gobierno de Pakistán. El atentado de Khan es uno de los peores en lo que va de año, con una cifra cercana a los 60 que murieron en el ataque contra una mezquita de Peshawar el pasado mes de enero. En Pakistán, en Ucrania, Volodymyr Zelensky celebra avances en la contraofensiva de su ejército. En los próximos días, Ucrania se va a reunir con Estados Unidos para analizar la ayuda que Washington le está brindando a Kiev. Se hará balance de los meses que llevamos de guerra y Zelensky ha aprovechado su mensaje esta madrugada para alertar de que Rusia, dice, empezará a atacar de nuevo las centrales energéticas y la red eléctrica ucraniana a medida que se vaya acercando el otoño y el invierno. En Italia, esta semana entra en vigor un decreto para que los propietarios de las gasolineras no inflen el precio del combustible. Al lado de lo que cobren por litro, tendrán que poner el precio medio nacional para que todos los clientes vean si hay diferencia o no. El decreto contempla además sanciones para las gasolineras que no pongan en público esa comparación. Nos lo cuenta Mario John. El gobierno de Italia lo anunciará hoy en una rueda de prensa a las 11 y media de la mañana y la medida entrará en vigor este próximo 1 de agosto. La idea es que se detecten más fácilmente los sobreprecios y evitar un rápido encarecimiento de los carburantes. Por su parte, las gasolineras y la oposición al gobierno le han reprochado a Meloni no mantener la medida que contenía los impuestos especiales en el litro de carburante. El Ministerio de Economía del país asegura que los precios no pasan de los 2 euros el litro y que los casos que disparan los precios son casos aislados. Sin embargo, desde los sindicatos y organizaciones en favor del consumidor no se compra la versión del gobierno, aunque además apuntan que uno de los problemas es la fuerte subida de los precios con motivo de las salidas veraniegas de los italianos. Pues para evitar también la inflación de precios se ha diseñado esta medida en Portugal. Los pisos turísticos van a tener que pagar un impuesto extraordinario. Además, el gobierno de ese país quiere acabar con los visados de oro para extranjeros que vayan allí, que vayan a Portugal, solo con el fin de comprar casas. Nos lo cuenta desde Lisboa, Bray Suárez. Así es, Portugal se enfrenta a uno de sus mayores problemas, que es la crisis de la vivienda. Los alquileres en Lisboa rozan los precios de ciudades como París y Milán y la capital está cada vez más vacía de portugueses. La semana pasada, tras meses de una agitada consulta pública y discusión parlamentaria, se aprobó el paquete Más Vivienda para aumentar la oferta en el mercado habitacional y así bajar los precios. Uno de sus ámbitos son los pisos de alquiler. No se concederán nuevas licencias en zonas densamente pobladas como las grandes ciudades y la costa, y los permisos ya concedidos podrán revocarse si así lo decide la comunidad de vecinos. Además, los propietarios pasarán a tributar un 15% más por lo que obtengan con estos alquileres. Dentro del mismo programa se anularán los visados dorados que hasta ahora se concedían a extranjeros que invertían más de medio millón de euros en inmobiliario. Y otra de las medidas más polémicas, aunque ya muy matizada, será obligar a alquilar las viviendas consideradas vacías. El Estado estimulará las obras de reforma en este país donde es imposible encontrar piso, pero hay 700.000 casas vacías. Y además, aquí en España, el sector del turismo asegura que el mes de julio, el mes que viacaba, ha cumplido con todas sus expectativas. 10% más de facturación respecto al mes pasado. Las agencias de viaje también han ganado un 30% más, un 80% de ocupación hotelera en estas fechas. Y la previsión es que todos estos datos mejoren más en lo que queda de verano. Bueno, agosto es históricamente el mejor mes para el turismo en España. Y el precio de la luz sobe hoy en España más de un 30%. Respecto a ayer, el megavatio hora va a costar de media 89 euros. El momento más barato del día será entre las 4 y las 5 de la tarde. A esa hora la luz nos va a costar 70 euros con 50 céntimos el megavatio hora. En 10 minutos el abierto. Hoy vamos a compartir la mesa de análisis con Cristina de la Hoz, con Amanda Mars y con la luz. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.